Antes de que llegaran nuestros hermanos blancos para hacernos hombres civilizados, no teníamos ningún tipo de prisión. Debido a esto, no tuvimos delincuentes. Sin prisión no puede haber delincuentes. No teníamos cerraduras ni llaves y por lo tanto entre nosotros no había ladrones. Cuando alguien era tan pobre que no podía pagar un caballo, una tienda de campaña o una manta, él, en ese caso, lo recibiría todo como un regalo. Éramos demasiado incivilizados para dar gran importancia a la propiedad privada. No conocíamos ningún tipo de dinero y, en consecuencia, el valor de un ser humano. No estaba determinado por su riqueza. No teníamos leyes escritas establecidas.